No importa qué tan apretada esté su agenda de trabajo, el presidente Enrique Peña Nieto siempre se toma el tiempo necesario para ocuparse de las fechas importantes en su hogar. Como cada 3 de octubre de los últimos seis años, el mandatario utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hija Paulina por su cumpleaños número 23. Convertida ya en una jovencita universitaria, la cumpleañera ha sido uno de los principales apoyos del político a lo largo de su cargo como presidente de la República. Con uno de sus ya tradicionales collages de fotos, el mandatario compiló las mejores imágenes al lado de su hija y escribió, Muchas felicidades a mi hija mayor, quien me dio la inmensa alegría de ser padre, gracias por ser motivación y aliento todos mis días. Hija deseo que la felicidad que regalas a tantos, te acompañe toda tu vida. Te amo. Entre las fotos que eligió, está una que apareció en el entrañable posado que hace unas semanas Paulina protagonizó para las páginas de Hola. México. A lo largo del mandato de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo, tiene varias memorias al lado de su primogénita, con quien posee una conexión muy especial. De los momentos más memorables que recordamos entre el presidente y la cumpleañera fue en julio de 2016, cuando ambos encabezaron la sexta carrera molino del rey, que organiza el estado mayor presidencial. En aquella ocasión, padre e hija mostraron que comparten su pasión por el deporte, y se mostraron muy cómplices durante el recorrido. Además de la felicitación del presidente, Fernando Tena, novio de Paulina desde hace poco más de tres años, quien le escribió un lindo mensaje, Hoy cumpleaños la persona más especial en mi vida, feliz cumpleaños estoy, escribió el joven como pie de foto de un video donde aparece la pareja dándose un tierno beso. Más notas relacionadas Paulina Peña presume el tierno obsequio que le dio su novio por tres años, y medio de amor Enrique Peña Nieto, y su divertida forma de ahuyentar a un pretendiente de su hija Paulina Enrique Peña Nieto, y su tierna felicitación de cumpleaños a su primogénita. Te amo hija por su parte, la cumpleañera también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión sobre este nuevo ciclo. Hoy cierro una vuelta más al sol y empiezo mi andar por una nueva, si 22 más 1 porque el 22 fue un excelente año para mí en todos los sentidos, el número 22 siempre ha sido mi favorito, y de buena suerte en todos los aspectos y mi año vivido superó cualquier expectativa. Al mismo tiempo estoy muy emocionada por ver qué experiencias nuevas y aprendizajes vienen con este año, escribió Paulina, quien hace un par de semanas concedió su entrevista más sincera para nuestras páginas. Más noticias en MSN llevan tatuador de celebridades a los pinos, Fuente, Aristegui Noticias. Más noticias en MSN llevan tatuador de celebridades a los pinos, Fuente, Aristegui Noticias.